Ahora toca el turno con las predicciones sobre el clima a Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las próximas 24 horas no se registrarán precipitaciones de importancia en República Dominicana. Un sistema de alta presión estará controlando las condiciones atmosféricas en República Dominicana. En todo el territorio nacional tendremos un panorama despejado o parcialmente nublado. Será el miércoles cuando puedan llegar algunos fragmentos nubosos al territorio dominicano y aportar algunos chubascos hacia el noreste y parte de la región del Sibao. Pero serán precipitaciones de corta duración. Los modelos de pronóstico están presentando un ambiente muy seco, por lo menos hasta el sábado. Ya que los mismos modelos de pronóstico están presentando a partir del próximo domingo la entrada de aire más húmedo y el establecimiento de una vaguada al norte de la región del Caribe que podría incrementar la nubosidad y también las precipitaciones en República Dominicana. Mientras tanto, el ambiente va a seguir muy fresco en todo el territorio nacional. En las próximas 24 horas también, los próximos días, los termómetros estarán registrando temperaturas muy bajas sobre todo hacia la cordillera central y también hacia la región del Sibao. Para mañana tendremos el incremento del oleaje en la costa atlántica de República Dominicana por la influencia lejana de un sistema de baja presión que está establecido al norte en el Atlántico y estará aportando marejadas a la costa norte de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso con ustedes.